Porque aquí ahora, es un buen momento para decirte que llega la convención número 6 Bienvenidos a los chicos, bienvenidos a este capítulo de la convención Llega el premio del aire Va a tomar la posición Y así más, pegado El ritmo de la Fonse bien seguido Con la banda de música Ya está aquí la 6 y se hace sentir Tanto derecho de que bien tenga el 10 de diciembre en la condición de calle Cada uno toma su lugar, cada uno toma su puesto Vamos a hacer el mismo también, desde la triunfa Recadecí Con ustedes, señores y señores Es momento de escuchar A la escuela de Copa de Visión Número 6 A la escuela de Copa para que la gente goce para que la gente goce los granos de Dios los granos de Dios ¡Suscríbete al canal! 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 En el caso de Franco Nahuel Méndez, tiene 18 años, cursa el quinto E de Humanidades. Su estatura es de 1'72, color de cabello negro, ojos verdes. Su libro preferido hit, habrá visto la película y seguramente sigue, materias favoritas, matemáticas, su copia y leer, salir con amigos, y sus deportes, el fútbol y el rugby. Muy bien, así les damos, así les damos, así les damos entonces a Carla, a Franco también, muy bonitos servicios, brillando en esta noche, al lugar de ya de domingo. ¡Suscríbete al canal! 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 Y ya la gente de APY levanta el pulgar y da el ok para recibir a los próximos soberanos.